Tenemos que saber que el señor Carlos Patato Valdés fue uno de los pioneros, uno de los primeros también en añadir tres tumbadoras a una orquesta con la melodía, ¿correcto? Tenemos que saber que el señor Carlos Patato Valdés fue uno de los pioneros y el primer para poner tres congas en un grupo, en una orquesta, con la melodía, haciendo melodías en estos dromos y haciendo así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.